la barra de herramientas vale las herramientas que vamos a utilizar este creo que es nuevo o no sé si está en el 10.5 pero vamos es combinar una tecla con otras no es mucha historia si lo tenéis activado a mí no me gusta tenerlo activado porque si ponemos abajo se pone así nos ponemos en la parte de arriba se pone la otra herramienta a mí la verdad que no porque como ya está acostumbrado a hacerlo con los números a cambiar las herramientas con los números pues se me hace mucho más cómodo entonces tampoco necesario herramienta de seleccionar vale único que hace pues seleccionamos y podemos redimensionar todos los eventos esto tiene varias opciones y nos quedamos aquí y hacemos clic veis redimensionar con desplazamiento de contenido que esto lo que hace es pues como veis se desplaza dentro del evento vale y luego está redimensionar con alteración de duración que esto es el time stretch vale lo que hace es alargar vale la muestra tanto la muestra como en eventos midi veis o acortar la bala estrechar lo sin redimensionar suena así y si redimensionamos herramienta de selección de rango pues esto lo que hace es nos ponemos en el rango que queremos y veis que se selecciona no y sólo seleccionaríamos todo lo que está en este bucle en este de color así y clarito se seleccionaría y podríamos duplicarlo y veis que se respeta la rejilla vale bastante útil para seleccionar varios eventos y duplicando los vale y cuando con eso herramienta del del lápiz o de dibujar vale pues simplemente dibujamos un evento o un evento me fuimos cuatro porros en el caso del audio se os va a dibujar algo vacío porque como el evento de audio es este esto es bastante útil para hacer como una cuadrícula de una plantilla veis y así si quisiera duplicarlo no tendría que estar poniendo esto que aquí aquí entonces copiamos por ejemplo que la contra tiene que ir en esta posición y aquí si duplicó veis me pega no tendría que ir copiando una y moviendo otra mucho más fácil dibujo aquí esto veis un evento vacío que no va a sonar nada y ya duplicó y aquí se me pone la contra en esta en esta posición herramienta de borrar pero que no tiene mucha explicación vale es borrar la herramienta dividir vale que después para cortar veis ya tengo dos pedacitos diferentes pegar pues para pegar veis que se ha pegado todo con lo que tenía antes y si tenemos varias pues se pega también vale las pega pero individualmente están dentro vale dentro de un evento lo pega dentro de un evento vale esto es un evento único pero dentro tenemos nuestras piecitas mutear para mutear secciones herramienta de zoom que no la uso para nada porque ya me encontró con otros de esto vale la mano que es para mover también no hay mucha historia el tan guap esto es para manipular la rejilla veis que se manipula podréis adecuar la rejilla al al evento o sea ajusta la sección del proyecto esto lo que podría hacer es que en estas secciones por ejemplo si queréis ser un poco cabroncetes para que la gente no mezcle vuestros vuestros temas para que descuadren pues hacéis un tan guap aquí en una sección lo hacéis así y esto ya va a ir descuadrado vale con respecto al resto del del proyecto dentro del audio sí que uso el el war pero en la rejilla para nada la herramienta de línea vale que podemos crear pues en las automatizaciones por ejemplo una línea veis que se hace una línea y si clicamos tenemos la parábola vale que si pulsamos el shift se cambia vale se invierte veis tenemos una senoidal tenemos un triángulo y un cuadrado esto porque no se me hace así porque lo tengo en en adaptar zoom vale y en 16 entonces para que se hagan más fragmentos teníamos que poner esto en más historias y ves que ya se hacen así esto por ejemplo es bastante útil si queremos hacer en el pan en el paneo para que haga el efecto bueno lo voy a poner vale y agosto así vale y es mucho más fácil que ir haciendo como tengo que ir dibujándola tú vale reproducir vale la herramienta producir pues simplemente y en el momento donde está pues lo reproducir vale herramienta de color tenemos seleccionado un evento y lo queremos pintar pues bien fácil no la herramienta color no hay mucha historia colores vale aquí tenemos podemos seleccionar todos los colorcitos y importante todos los todo que tengamos seleccionado se va a pintar del color vale si queremos pintar todos los eventos del mismo color de una pista seleccionamos únicamente esa pista boom vale todo todo azul salvo no sé este no sé por qué se ha quedado así pero seguramente porque sea si no seleccionamos todos y vale y si queremos colorear varias pistas se las seleccionamos todo y color porque no me deja habéis visto no porque tenía también seleccionados estos antes vale entonces si tenemos algún evento seleccionado y seleccionamos pistas no nos va a dejar tenemos primero que de seleccionar vale pulsando en un sitio vacío y seleccionamos las pistas y entonces ya ya deja colorear vale los colores podéis añadir más vale y os vais a proyecto configuración de colores del proyecto vale y aquí podéis renombrar lo que los colores y añadir más vale clicáis aquí insertar color duplicar lo que queráis vale incluso podéis hacer los presets de todos los colores vale guardar y aquí conjunto de por defecto y cada vez que abráis un proyecto nuevo os aparecerán los colores que hayáis elegido vale